hola chicas bienvenidas como están saludos a todas y si tú eres de esas que te gustan los día guay súper fácil y rápidos como a mí pues te invito a que te quedes porque hoy te traje este día guay súper fácil rápido y sobre todo barato de hacer así que pues bueno ya ustedes saben que a mí me encanta todo lo que es día guay transformar muebles y darles vida a esos muebles viejos porque porque la verdad si somos inteligentes es una manera de ahorrar dinero no hay necesidad de irnos a las tiendas a comprar muebles caros nosotros mismos podemos hacerlos así que hoy te traje este día guay que mi esposo hizo para mí no lo hice yo lo hizo mi esposo esta vez le pide le pedí a él que él me lo pintara que él me lo transformara porque yo quería algo mucho más profesional que lo que yo a veces hago pero aún así chicas mis muebles han quedado muy bien pero yo quería ver el detalle un poquito más detallado un poquito más más fino así que por eso le pedí a él que me lo hiciera él lo hizo con su esplayadora porque la tiene por el trabajo pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de brocha para pintar y también le pedí que por favor utilizara pintura normal común y corriente porque muchos de ustedes la vez pasada en el último vídeo por aquí se los voy a dejar si no lo vieron pero el mueble que yo transformé para el cuarto de mi hija yo utilicé pintura de pizarra que es muy fácil de usar chicas y es lo mejor que podemos utilizar para el tipo de muebles farmhouse y rústicos pero esta vez yo quería un poquito diferente este mueble así que por eso utilizó mi esposo pintura común y corriente este mueble vino con sus gendos como pueden ver traía sus agarraderas se me hicieron muy bonitas yo lo único que hice fue pintarlas en color plata ya lo van a ver más adelante pero lo primero que mi esposo hizo fue lijar el mueble porque quería quitarle un poco el brillo así que lo que les recomiendo que si van a pintar un mueble de este tipo que no es de madera pura pues si lo eligen si lo pueden lijar lo tienen que lijar para que les quede mucho mejor el terminado en el caso mío yo no dije el cuarto en el cuarto de la niña la cajonera que está en su cuarto no lo dije porque la pintura de pizarra no es necesario lijar si tú no quieres pero en este caso él iba a utilizar otro tipo de pintura así que aunque iba a utilizar primer de todas maneras elijo como pueden ver aquí los gabinetes ya los estaba limpiando ya les estaba dando su aspirada para quitarles todo el polvo pero eso fue lo que hizo prácticamente chicas solamente elijo todo el mueble y los cajones por la parte de enfrente después de eso lo que hizo fue que lo primeó le puso un sellador o un primer no sé cómo se diga en español pero es el primer que va antes de la pintura eso quiere decir para que es un producto es como un protector o algo para que agarre la pintura muy muy bien y la pintura no se caiga tan pronto así que lo que hizo fue primero fue primearlo aquí ya había primeado los a los cajones la parte de arriba y también los forró con plástico para que no se manchara porque como les digo quería que quedara un poquito más profesional este mueble así que eso fue lo que hizo ya que ya los había primeado y después de que los primeó lo que hizo fue fue que los pintó después de eso el prime era en color blanco y la pintura también fue en color blanco les voy a enseñar aquí la botella esta fue el primer que él utilizó es un sellador entonces ustedes lo pueden encontrar en la tienda de home depot en la tienda de los cualquier ferretería cualquier tienda donde vendan este tipo de pinturas o donde vendan pinturas para pintar la casa esta es la marca donde de la tienda donde lo compró se llama ppg parece pero por su trabajo él es donde compra las pinturas y todo lo que utiliza pero ustedes pueden comprarlo en cualquier tienda como les digo incluso en walmart en walmart venden este tipo de selladores y aquí como pueden ver pues ya había pintado los cajones de blanco y ya le había puesto la pintura y los de los tenía secando un poco al final yo le pedí que le pusiera un poquito de clear en la parte de arriba del mueble para que como es un mueble y las cosas se empiezan a poner encima entonces tienden a dañarse un poquito pero después de eso chicas lo metimos adentro fue cuestión de horas y así fue como nos quedó como pueden ver se mira súper bonito no sé a ustedes qué les parece pero a mí me parece que es una pieza muy bonita muy elegante solamente pintamos los las las agarraderas o los gendos los pintamos en color plata y le dio un acento muy muy bonito este mueble lo pueden utilizar para poner televisión chicas para aquellas que viven en trailitas hay lugares donde no en apartamentos donde no se pueden hacer hoyos en las paredes porque no está permitido en las trailitas muchas veces las paredes de las trailitas yo sé que son muy frágiles y que no aguantan el peso de una televisión entonces este tipo de muebles te puede servir para poner tu televisión o simplemente para decorar en la sala como están viendo el mío yo no sé si yo lo voy a dejar aquí aquí es donde yo tenía mi mueble a café no sé si se recuerdan el mueble de cuadros abajo de la televisión yo tenía este mueble pero he decidido hacer un cambio entonces fue que transformamos este mueble porque pensando en que tal vez nos podría servir aquí pero me he dado cuenta que es un poquito más pequeño y un poquito menos ancho que el que yo tenía el que tenía antes tenía como que más presencia un poquito más de altura entonces por esa razón no sé si me voy a quedar con él pero chicas tengo muchísimas ofertas ya para este mueble yo puse la foto en facebook en el marketplace y la gente me ha estado marcando que lo quieren comprar entonces no sé si me lo voy a quedar o lo voy a vender pero así fue como nos quedó chicas súper fácil fácil de hacer se me hizo súper hermoso son carísimos estos muebles por aquí les voy a dejar unas fotos donde yo me puse a buscar porque cuando yo decidí que quería hacer un cambio me puse a empecé a buscar para ver dónde podía encontrar un mueble más o menos del estilo que estaba buscando y me di cuenta de los precios y yo dije no yo no voy a gastar tantísimo dinero porque podemos hacerlo la verdad que no hay mucha diferencia entre el que pintas y el que compras así que pues bueno aquí les dejo esta idea espero que les guste si les gusta la idea y les gustan todos los diys háganmelo saber para que sigamos haciendo diys aquí en este canal también y pues bueno las voy a dejar chicas les mando un beso un abrazo si les gustó el vídeo no se olviden regalarme un dedito arriba y si alguien le puede servir este tipo de vídeos también no se olviden de compartirlos es gratis compartirlos no se olviden de suscribirse si eres nueva por aquí y esta es la primera vez que vas pasando yo hago vídeos de limpieza decoración organización y este tipo de día de guay también que me encanta todo lo que tiene que ver con día de guay chicas todo lo que tenga que ver con ahorrar en casa aquí lo van a encontrar así que si ese es el tipo de vídeos que a ustedes les gusta y también de decoración y organización muy pronto vamos a estar decorando mi sala vamos a estar decorando el baño y muy pronto también les traigo el tour de mi oficina y yo sé que me han estado pidiendo el tour de la casa muy pronto chicas ya en cuanto terminemos por ahí algunos detallitos que estamos trabajando en casa se los voy a traer se los prometo muchas gracias por estar aquí las quiero muchísimo y nos vemos pronto en el próximo vídeo besitos bye bye y